Imagina los síntomas del autismo, el Parkinson, trastorno de ansiedad, crisis de epilepsia, escoliosis y un largo etcétera. Eso es el síndrome Rett. Hola, soy Melanie Olivares y os pido encarecidamente vuestra ayuda. Hace más de 10 años conocí a una princesa llamada Martina, una pequeña princesa que te enamoraba con la intensidad de su mirada y su sonrisa infinita. Aquel día pensé que esa niña conseguiría un ejército de guerreros y guerreras que pondrían en el mapa una enfermedad tan rara como es el síndrome de Rett. Pero no solo consiguió eso, sino que creó una asociación donde familias de casi todos los puntos de España se unieron para plantarle cara a esa terrible enfermedad. A las puertas de una década, desde nuestra fundación, hemos pasado de ser una asociación local a una asociación nacional, con cinco delegaciones y un centro terapéutico avanzado especializado en enfermedades raras. Este centro, donde se entrenan los guerreros y guerreras más fuertes del planeta, es fruto del trabajo que día a día las familias dedican a que sus princesas tengan la mejor calidad de vida. Estas terapias con delfines mejoran el estado social, emocional, físico y psíquico de nuestras princesas. Pero además, gracias a este proyecto, vamos a darle todo nuestro cariño a una de las partes más importantes de la unidad familiar, los hermanos y las hermanas. Ellos y ellas cobrarán la importancia que se merecen en estos días de terapia. Porque mientras nuestras princesas reciben la delfinoterapia, ellos y ellas se divertirán en los parques acuáticos y temáticos de la zona y se convertirán en cuidadores del parque por estos días. Ahora queremos ir más allá y queremos pediros que nos deis la oportunidad de seguir la continuidad de las terapias estivales. ¿Y dónde? Pues en las instalaciones de Mundo Mar. Mundo Mar. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Mientras Ángela está en la terapia con delfines. ¿Tú qué vas a hacer? Tíradme por los toboganes. Tíradme por los toboganes. Tampiche. Y así estamos todos juntos pasando un gran día. Que sí, solo necesitamos vuestro voto.